El compacto de Cruz Real es una presentación de Soda La Florida El otro empate 0 a 0 fue entre Rampla y Cruz Real Rampla ofició como local en el complejo deportivo Ricardo Reyes Fernando Manrique fue el árbitro central del partido Que no tuvo goles pero que tuvo aproximaciones a la red La más clara de todas la tuvo Rampla Lo vamos a repasar o la situación inmejorable de gol La tuvo Rampla lo vamos a repasar en instantes nada más El inicio del partido, la salida del fondo del equipo de Rampla La primera para Cruz Real, el envío largo para la llegada de Iván Fernández El remate que tapa el portero Hernández Otro envío del área para Diego González, despeja a media rey Va a terminar complementando el futbolista Lapizaga Otro centro al área, el cabezazo del zaguero Machado Que se va apenas por arriba del horizontal Tiro libre para el equipo de Rampla Va a ejecutar José Barreto con envío lindo al área Buscaron varios, el rebote le va a quedar a Píriz Pero fue débil el remate y va despejando la saga de Cruz Real Porque Morales estaba prácticamente en el piso Se lo perdió en forma increíble Píriz No llegaba tampoco de Vera, la terminó sacando el fondo de Cruz Real Aquí otra para el equipo del barrio Capurro, pelota que fue contra el medio No la pueden sacar, le va quedando para que remate Amarillo Pero está Pavián Hernández y en el rebote Silva Termina rematando por arriba del horizontal Envío largo de Britos contra el área De Vera que la va a buscar, la pelea, la gana bien Cae en el área Y el árbitro Manrique Que observa la situación Marca que no hay nada de de Vera Deja alguna duda Pero se deja caer, ¿no? De Vera con la marca de Machado Ni siquiera hubo tal contacto para marcar Pena El final del primer tiempo Sin goles Como al igual del partido, ¿no? Terminó 0 a 0 En el complemento fue Cruz Real Aquí se lo va a perder increíblemente Chucarro López Tapó bien Marcos Hernández Era muy clara esa situación El rifle Silva Prueba a media distancia Hernández se termina quedando Con ese remate de Silva Violento, ¿eh? Y va esquinado De Silva Incluso creo que llega a tener hasta el debido de Píriz Que complica al portero Pero que sin dar rebote se queda con el útil Aquí Rampla que tiene esa chance Cruza su remate Que va por toda prácticamente la goal line Se pierde ancho afuera Centro largo Para el que llegara Mauro Barreto No le puede dar buena dirección a su cabezazo Se va perdiendo afuera Va a buscar la pelota Y se la va a llevar por allí la pisada Por el sector izquierdo Va a combinar con Méndez Lo derriba Dura falta de Machado Que va a ser Incluso amonestado Cuando buscaba encarar El hombre De Rampla Ve el cartón Machado En el equipo de Cruz Real Cartón amarillo Por parte del árbitro Fernando Manrique Tiro libre Que va a ejecutar José Barreto Va a poner la pelotita en el área Van a buscar varios Pereira Entre ellos Y aquí increíblemente Vuelve a perdérselo Abraham Píriz Abajo del arco Increíble El gol que marró El zaguero Que estaba en el área Del equipo de Cruz Real Otra para Rampla Este remate de Vera Que también se va por arriba Clara Clara chance Del equipo de Rampla Que volvía a menospreciar Lo tuvo En un par de ocasiones Rampla Es increíble El gol que se pierde El equipo De la colonia Salida larga Salida larga del portero Marcos Hernández Van a peinar el útil Va a correr Leandro Méndez Laureiro que se queda Morales que choca El delantero Y Manrique Que cobra el penal No hay dudas que hay penal Incluso me animaría a decir Que hasta De Laureiro Y después De Morales Que va al piso El arquero Penal marca El árbitro Manrique Penal que va a ejecutar José Barreto Y que va a tener A El arquero Dani Morales Como protagonista Era muy buena La ejecución Iba abajo Palo izquierdo Es muy buena La tapada del portero Es muy buena La tapada del gol Keeper Morales Que evitó la caída De su arco En la situación Inmejorable de gol Como decíamos Que tuvo el equipo De Rampla El penal Que remató José Barreto Y que tapó El portero de Cruz Real Aquí un centro cerrado Buscó el arquero Hernández Le terminan cometiendo Infracción Por parte de los atacantes De Cruz Real Leandro Mendes Que intentó escapar Lo cerró Iván Fernández Acusó un golpe Mendes Lo advierte El árbitro Manrique Mendes Víctima de muchas infracciones En el torneo Aquí hay un brazo Extendido claro De Fernández No caben dudas Debió tener algo más Que la infracción Esa incidencia Otra para el equipo De Rampla Que fue en busca De la victoria Se la termina Llevando por delante Mendes No puede rematar bien Y tapa al arquero Morales Mandando la pelota Afuera Después un zaguero De Cruz Real Lo último del partido Esta infracción De Iván Fernández Fuerte Dura Contra De Vera Va a ser expulsado Definitivamente Iván Fernández Que vio La doble tarjeta amarilla El final del partido Marcón Manrique 0 a 0 Rampla Cruz Real $& Vamos a ver Vamos a ver